¡Suscríbete! 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 ¡Gabrón! Este bicho vuelve a aparecer. ¡Qué puto! ¡Aquí se paraban, eh! ¡No están ahora los cabronazos! ¿Alguien viene de escena? ¿Se lo echas? ¿Bote? ¿Pepe? ¿Con Pablo? ¿La de Athor? ¡No! 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 ¡Tumba! ¡No! ¡No! No sabía que hacía una circunferencia entera, tío. ¡Ah, no, Marta! Lo voy cambiando según necesito. El espadón va bien para stunear y el otro va bien para matar rápido. Lo que pasa es que como no tengo peso suficiente, no puedo llevar los dos a la vez para cambiarme rápido. Y voy cambiando según necesito. Es un tipo de enemigo que va mejor un tipo de ataque y con otros otro, básicamente. ¡No! 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 Ha quitado demasiado, eh, y todo. Me ha quitado muchísimo, tío, ese ataque. ¡Qué putada que lo hiciera de espaldas! Es que no me lo esperaba yo pensando, bueno, estoy bien posicionado. Pero no. No está bien posicionado. Es para este, en verdad, este iría mejor. Joder, es que me ha ralentizado encima. Con la puta acera esa o lo que sea. Me ha quitado demasiada vida esta vez. Por favor, no está bien. No, no. Por aquí no voy a subir nada. Lo que por la otra plataforma seguramente sí que lo juro. ¿Cómo he fallado eso? Creo que voy a ignorar al otro enemigo. Es que no tengo espacio para esquivar y en otro sitio me disparan desde arriba. Voy a intentar ignorar a todos los enemigos, a ver si puedo. Oigo Dark Souls cuando te quedabas encerrado en una zona y no consiguias avanzar. Vale, creo que bien, creo que sí que se puede. No, el espagón no es de fuerza, lo tengo cambiado a técnica. Es destreza. Por eso me va tan bien. No, 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 no. 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 Me cago en la puta mierda del ataque especial ese. No veo... Puta cámara. No veía nada, tío. No veo nada. No veo nada. Siguiente. Pero no tienes espacio y la cámara no acompaña. Es el problema de esa situación. Te ha hecho apuesta para joderte. ¡Gracias! Lo peor es que antes casi me lo cargo, tío. Me ha pillado en medio una animación que no podía cortar ahora. No, 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 no. No tengo nada. No tengo nada comprado. Pero vaya, eso no te va a solucionar nada. Es que esos putos bichos de arriba son los que me joden. En los que me hacen tener que encerrarme. Y al encerrarme no tengo campo apenas para hacer nada. No tengo 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 nada. ¡Vamos! 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 ¡Hasta mirá este juego en King Pass! ¿Para qué? Si lo estoy jugando ya. ¡Uno de cuarzo! ¡Qué de puta madre! ¿Me puedo poner el amuleto extra ya? Los juegos de lucha y de coches no te gustan, ¿verdad? Sí me gustan, pero no se me dan especialmente bien. Ah, si el Mortal Kombat a lo mejor acabo subiendo la campaña, ¿eh? Seguía dicho que no lo descarto para nada. Pero ahora mismo estoy con esto. ¿Cómo se llega hasta ahí? Buena pregunta. Uy, se comió la trampa. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! No creo que haya una pared oculta, ¿no? Es que no he visto ninguna, así que lo dudo bastante, pero yo qué sé. A lo mejor no los he visto porque no los he visto. Claro, voy a jugar en los rotos de Palen, si jugamos a todos los Outlay que salen. Oh, qué cabrones. De esta forma te peaban por la espalda. Eh, no he podido leerlo, Javier, no he podido leerlo. No me ha dado tiempo. Había ido bastante, bastante justo. Me ha durado más de lo que pensaba el Starfield. Y ya me he terminado la campaña. Pero me ha durado bastante más de lo que pensaba que me duraría. Se me ha ido, se me ha ido la olla. ¿Es, es importante? Ahora hay que ir por el otro lado. Lo que consigues, sí. Pues no sé si quieres decirlo por aquí. ¿Qué está relacionado con lo de desencriptar y tal? Creo que tengo que volver hacia atrás, hacia el puente del alquimista o algo así. Para la primera parte, ¿no? Algo así era. ¡Oh! Hostia, ¿dónde estaba la puerta? Fuimos a una puerta en el otro mapa. Estoy muy alta y para el resto. Estoy muy alta y para el resto. Estoy muy alta y para el resto de los años que se han vuelto viejos. ¿Qué soy? Una vela, tío. Una vela, tío. Parece una aposta para que sean fáciles. Una vela. Una vela. Estás equivocada. Estás equivocada. Estás equivocada. Pero nunca le daría una acusación en una cultura en la que el duelo es todavía un método aceptable de resolver disputas. Yo soy el rey de riddles, no el rey de swordplay. ¿Sabes? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Quizás es tu conexión con Candle. Porque la respuesta es... ¿Verdad? ¿Lo entiendes? Pero no te sientes violento. ¿Eh? ¡Vo a lo mejor! ¿Te acuerdas de qué teleportes, Javier? Otra llave. Ahora, toma tu nueva llave y diga... ¡Dame algún lugar! Puedo ver que estás disfrutando de estos momentos en que nos espalda. Ahora me voy a dejar de ti, pero no te vas demasiado lejos. Ok. JAPE EXTREMITARIA. Un beso. No te vayas. ¡Mierda! Bueno, puedo darle la vuelta. Porque sabes, después iré a mirarlo, Javier. Muchas gracias. ¿Era por aquí? No, por aquí no es. A ver, es que la sucha está muy limitada. El Mortal Kombat ha salido como ha podido salir, tenedlo en cuenta. ¿Qué más le quieres pedir si tiene que funcionar a 60 frames? Pues no le puedes pedir mucho más. Pues tiene que funcionar a 60 frames el juego. O a 30, no lo sé. Bueno, como era. La cosa está en que como la Switch 2 aún no ha salido y parece que va a tardar en salir, pues sale donde puede. Esta es la mitad. ¿Qué más le puedes pedir si tiene que gustar? ¿Qué más le puedes pedir si tiene que gustar? ¿Qué más le puedes pedir si tiene que gustar? Y obviamente la Switch 2 me la tengo que comprar, claro. ¿Cómo lo voy a comprar? Por supuestísimo. ¿Verdad, qué tal el contenido de la Switch 2? Esto tiene que ser el otro atajo, seguro. ¡Oh! ¡Es una cosa divertida, estoy llorando! ¡Ey! ¡Eso idiota, en realidad! Pues no es el atajo, ¿eh? ¡Ey! 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 Ah, acá se apasionó ¡Suscríbete! 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 ¡Hey! ¡Todo se fue muy sencilla como hilo! Y tú sabes a mí. No me impreso de fácil. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero tengo que preguntar. ¿Eres realmente lo voy a tomar el Brasilea Black Rabbit? ¡Eso es! ¡Suscríbete a ti! Pero si con NPCs. Pensaba que no hubieran más sobrevivientes. Pero tú... Tú eres nuevo. Me encanta un poco de comercio, pero los bosses son muy estrictos sobre quién me permito vender. ¿Estás con la Brasarabia Black? No puedo decir si es real y si es falsa, sinceramente. Mi trabajo es vender cosas, no detectar porgerías. Si es falsa, serás el que te pones, no yo. Vale. No. 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 ¿Dónde había dicho Javi entonces que tenía que ir? Bueno, primero vamos al Hotel Krat. ¿Voy a probar? ¡Porque no me he puesto el jefe de la mía! ¡Voy a probar un poco! ¡Puedo meter una mejora más! Y ya me pide otro material nuevo que no tengo. Ok. Eso de espado me pide tres materiales que no tengo. Ok. y vamos aquí me puedo mejorar el escudo creo no ah no ah si, si que puedo aquí es para bloquearme y poder pegar a la vez puede ser interesante, así que voy a meter una mejor aquí el sistema de las mentiras de Pinocho es para diferentes finales destino de NPCs etc influye en lo que es la historia básicamente voy a usar mi mapa hay más de careta de asno pero es la mejor que hay del juego te da un buffo de estilo estilo pro no Vale. Wow. Pues ahora me puedo poner el de peso. De esta forma me podría poner... No puedo. ¿Varían que quedarme? No se. No me lotes Movedades a sports, pero cualquier otro episode, como yo, al floors con a lo mejor NotDD3 que creo que mach como un mayor espiritual. De hecho, cómo tan HAB. No va, pero mucho de suerte... No puedo llevar las dos, aún. Debería dedicarle un par de niveles al peso, entonces, para poder llevar los dos bien. Hmmmm... En ese momento me pongo ese, entonces. Es el manillo. Muchas gracias por esos cinco pavazos. Grande que eres. Muchas, muchas gracias, de verdad. A ver, lo que me comentabais. En la capilla de la Catedral de San Frangelico. ¿No? ¿Era? Mundo 4TP Capilla. Pinocho. Pinocho. La historia original de Pinocho trata sobre un niño haciéndose adulto. Pinocho. 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 Algo de fuego. No veo nada. Aquí me comentáis que me dejé algo. No sé dónde. ¿Puedo realmente ir bajando? A ver, realmente ahora me da igual si me quito la vida o no. No, me he matado. En la zona de parkour, pero esto no es la zona de parkour. Es que no veo nada aquí. No puedo saltar ni de coña. No, hay una pared invisible. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo saltar. No puedo saltar ni que tap able estabas. Y que asistirás el nivel de arriba. Seguro trobel al elevador que se ha cambiado. Entonces estamos en la zona de prizes. que no se que es lo que supone que tengo que hacer. No se que es lo que me he dejado de no se que de un fuego o algo asi. Arriba del todo, no sube mas, se cae. Deja de subir. Intente subir pero no deja. Con lo cual pensé, no se puede, no estará hecho porque tampoco se ve que haya nada. Así que no se. Ah, pues yo pasé por aquí, por qué no le di. Yo por aquí pasé Pero por alguna razón no le he dado ¡Ay! Me morí Pero bueno, ahora puedo bajar más fácil Así que tampoco hay problema Me parece que conseguiste el rezo ya Pero el otro no creo que sea nada realmente Simplemente era textos ¡Coño! ¡Ay! Por aquí estaba... ¿Dónde era donde estaba la zona de la llave? No me acuerdo Es verdad, por aquí cerca estaba lo de la llave, ¿no? Ahora que la tengo ¡Buah! Pero no me acuerdo dónde era Los nortefalen tienen buena pinta, sí Bastante buena pinta Sepiente criptico fabricado Sepiente criptico fabricado Hay que venirme y desfrirte el recipiente crítico para tener una pista oculta. O sea, es arriba del todo, entonces. Por aquí. Es que no me acuerdo dónde era lo de la bola, tío. No me acuerdo bien, ¿eh? Pero me acuerdo que estaba la puerta en este mapa, pero no me acuerdo dónde. Tengo mala memoria ahora. ¿Por aquí? No, no. No, aquí es donde me carga el miniboss. Al otro lado, puede ser. Por aquí. Ah, vale. Pensaba que ya la nos rompía. No, aquí no es. Ah, la bola está ahí. Gracias, Javier. A ver qué me dan. No estáis. Yo creo que Prueba del día. Hasta un noble clérigo maldecirá a dios si le arrancan las uñas. Amuleto del gato negro. Atavío de caza de matamostruos. Reduce el daño por caída. No está mal. No está de todo mal. Queda mejor con este casco. A ver, me da igual recuperar el poco dinero que tenía. Ah, y no, tenía que ir al hotel. Bueno, es igual la vamos. Sí, lo brillante en el suelo lo he leído. Sí, lo que le pido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hmm, ¿no es esto un vaso criptico? Bueno, esperaría nada menos de ti. Lo que quiero decir, por supuesto, es que esto es una invención humilde de mi. Un dispositivo de cifra. Una vez que tu información esté instalada aquí, solo tú lo puedes salir. Por supuesto, una vez que la gente se realiza el valor de una manera de realmente no rompida para mantener los secretos, pero eso sirve para algo, Javier. Es que yo lo pensé por los LoLs, pero que no servía para nada. Trabajos y prevaleces de verdad genios, siempre copiados, nunca créditos. Pero, admito, incluso algunos de estos desplazos todavía podrían tener secretos. Estás bienvenido tomar un golpe en... bueno, golpearlo. ¿Quién sabe? Puede llevar a algo realmente valioso. O al menos más práctico. ¿Puedo ser de asistencia? Puedo decir esto en momentos, si me permitís. Admito que soy un poco rostoso, pero todo está empezando a volver. El genio nunca dorme y nunca abandona el realmente brillante. ¿Qué? No, por supuesto que no leí los contenidos. ¿Quién no tiene tiempo para leerlo? No, por supuesto. Pero... Puedo ayudarte a leerlo si quieres. ¿No es así? ¿No crees que los jefes los han puesto muy difíciles? No. Si lo quieres más fácil, invocas y son superfáciles. Invocando son muy fáciles. Los posos más difíciles te pueden costar 3 o 4 intentos invocando un NPC. O incluso la primera. Dicho que me he dejado un cofre en el desfile, vamos a mirar. Con lo cual, al final... Si quieres el modo fácil, está el modo fácil. No pierdes nada invocando. Simplemente porque no sabes que hacen los bosses ni sabes nada. Porque se matan solos. Literalmente se matan solos. Pues ahí ya cada uno, ¿no? A mi me da igual. Yo lo hago porque mola más, pero... Si tú no quieres, pues no lo hagas. Yo creo que no soy científico. ¡Hasta luego! Se me ha ido la olla. Me he tirado un poquito antes. No sé si eres alguien que has dejado un poco antes. Ni siquiera sabes que lo hacen. ¿Quieres que te enteras, Marcos...? Te sea un buen hijo, niño. No es imposible que te enteras. Necesito que quieные el juego a hacer un juego de juegos. No hay nada que ver si hay algo difícil. Y cuando hay algo difícil, hay algo que sea fácil. Es en plan de... A ver... Pues ok, ¿sabes? Jajaja... Ay! Está mirando el chat. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La cámara no es mala, Narfisk. La cámara va bien. Salvo que te encierres todo ti mismo contra una pared. Por lo general hay buen espacio entre una cosa y la otra. Creo que lo que sucede es que hay un conflicto entre Caswell Hardcore. Este juego no es Hardcore, ¿eh? Pero para nada Hardcore. No lo había pensado lo de subirme aquí. A ver si por aquí me mato o es por el otro. Es que la verdad... Esto no lo había pensado. Pero tiene todo el sentido del mundo. Oh, yeah. Tenéis toda la razón. Gracias al chat. No lo había pensado. Porque la verdad es que no lo pensé. Mmm. Capa de lanza de dos filos de ciego. No. Pues teniendo un montón de armas al final, ¿eh? Si va. No está mal, ¿eh? Técnica B. No está mal, ¿eh? Si le subo A... Y le pongo el filo que llevo... No está mal, ¿eh? No está mal. Nada mal. Eh... Hay que ir a la testa de alquimista. No, no nada mal... ¿Qué tal, Edu? Bueno, pero siempre puedes jugar con el impas o algo, ¿no? La cuestión es, ¿cómo he golpeado a la marioneta? Ah, vale. Me dejan con esto, pues con esto. Carta de la dirección del refugio. Dirección Avenida Ellison 221B. Seas junto a una llave. Avenida Ellison. Sonder. Vale. 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 Un saludo, Francis. Vale. 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 Es cuando estaba entero. Ventanas, ventanas, ventanas... No, por aquí no parece que es. Ah, aquí sí que lo parece. Ah, aquí. Atavido de casa del Dr. Boo y otro cuarzo. Oh, me falta uno para otra mejora. Qué puta madre. ¿Y el atelier de caza del Dr. Boo? No. Ah, no hay nada más. Fácil de descifrar, ¿no? Un trajecito. Como un nivel, básicamente. Tengo que ir a decirle que lo he descifrado. Voy a probar a ver si me dice algo. Con la vivencia del Dr. Boo. No hay ni idea que en realidad es una grantype. No hay nadie. No hay una noche. No hay nada más. Muchísimas gracias. 221B en la dirección de Sherlock Holmes, ¿en serio? Pero el atuendo que llevo no es el de Sherlock Holmes, ¿no? No sé. Es un Soul Like, sí, claro, Freezer. Y a ver, tiene una estética muy similar a Bloodborne por la época en la que está ambientado. Pero obviamente la jugabilidad sí que es diferente. Dentro de ser un Soul Like con unas mecánicas básicas que son similares en todos, luego aquí tú te creas tu propia arma con sus propias skills. O sea, no hay magia, sino que tienes skills de armas que te las configuras tú. ¿Ves? Tienes el mango que vas consiguiendo y el filo que vas consiguiendo. Entonces tú dices, pues yo quiero este filo con este mango. Entonces te cambia. Puedes tener un espadón con el estilo de ataque de un estoque, pero con la fuerza de un espadón. ¿Entiendes? Entonces las habilidades cambian. Entonces tú te personalizas tu estilo y aparte también tienes el tema del brazo. El brazo también te cambia porque tienes ataques de fuego, ataques eléctricos, ganchos, simplemente puñetazos, un escudo. Que habría que equipármelo porque creo que toca voz. Entonces las mecánicas jugables cambian mucho. No deja de ser un juego parecido, porque no deja de ser un spotlight, lógicamente. Pero luego tiene su propia forma de jugarlo. Es un juego muy a parries, donde castiga mucho el error. Y es mucho, 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 mucho de parries. No llega a ser un Sekiro, porque no lo es ni flipando. Pero los parries son muy importantes. ¿Ves? No. 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 Oh Ah Lo que no es que esto haría, es que nos quedes tú. Un cubo. El cubo está todo guapo. El enterrador. Es que esta es la imagen promocional del trailer. Que es la foto que he puesto. Y son estos cuatro. Me cago en la puta. Guay. Llegué. No has visto nada como a mi hermano. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, hora de demostrar. ¿Quién quiere ver a este hombre? Están arriba mirando. Irán bajando. Irán bajando. Irán bajando. Me suena... No, es raro. Si. Es una caja. Es una caja. ¡Ah! ¡Ah, sabía que no deberíamos confiarlos! ¡Vamos de aquí y damos a esos malditos malditos el negocio! ¡Bien! ¡No ves nada como mi hermano! ¡No! ¡No! ¡Ah, no! ¡Eso es maldito! ¡No! 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 Si, cuando se ponen rojos solo lo puedes hacer parry, no puedes bloquearlo. O la haces parry, o no lo haces nada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No me podemos mover! ¡Ugh! ¡No me puedo mover! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ugh! ¡Uh! ¡No! ¡Hace que ser. ¡Pero... ¡Nuncie la pregunta! ¡No... ¡Encanté la pregunta! ¡Hazle al statement! ¡Encanté la pregunta! ¡Encanté la pregunta! ¡Vamos, el problema! ¡Encanté la pregunta! ¿Dónde se encuentra el amuleto del aumento de peso? No sé, lo conseguí ayer. En algún momento del directo lo conseguí. ¿Dónde? No tengo una idea. No. 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 Sobreote. He's the only way to escape, and I'm overwhelmed now. ¡Suscríbete! 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 ¡Es mi turno! ¡Suscríbete! 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 ¡G ¡Suscríbete! No obtengas más puntos de combate allí. ¡Survive! ¡Suscríbete! ¡No! 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 No lo tengo claro todavía. Lo que estoy probando... Porque teorías que si la pillo bien por la espalda ahí ya, que parece fácil... Pero es que no sé cómo lo he hecho. Quiero que quizás la fase me la puedo saltar bien. Nada, pero M.S.M.S.E.N. y Smoke te pega uno y luego el otro. Aquí tiene un ataque que es conjunto, con lo cual te tienes que apartar. Por si bloqueas uno, el otro no lo puede bloquear. Y encima te viene desde lejos, desde otro ángulo, para que no te dejes. ¡Puede que no te vayas! ¡Puede que no te vayas! ¡No te vayas a ver nada como mi amor! Yo no me Puedo recordar este camión. Si, un repetidoset de éxito, querido. ¡Gran! ¡¡ípica torno, hermanos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡No te déjame, Polo! ¡No! 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 Ha estado un tiempo que no he encontrado a la pierna 6.00. ¡Aquí está en paz, Jappella! No, 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 no. Ni suena, ni suena rock. Limpe, no ve nada de mi hermano. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh no! ¡Knock him out, bro! ¡No! ¡Que no lo puedo bloquear! A ver si me ha ido la olla, eh. ... ... ... ... ... No lo habéis hecho. Oh, Diosos. ¡No! Oh, Dios mío. No me puede pegar entonces. Osea, justo ya he hecho el ataque de la ejecución, pero luego me ha pegado instantáneamente. A lo mejor ha coincidido en frame. Y no ha valido. Nada, no merece. No, 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 no. ¡Bien! ¡Bien! ¡No ves nada que me gustaría que le guste! Y solo haces tus enemigos ya que hurtos. Ghibli, ¡quí está evolved! Ghibli, para Instagram, ¿migual? P pool, desgastado. No veis menos o no. Fui en Matthew. Vale. Gracias. 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 Puede ser interesante. Vamos a probarlo. Así es. No veo nada como a mi hermano. ¡Ahora ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Ahí se me ha ido la olla, pero, va bien, eh! ¡Oh! ¡Ahí esta carga! ¡Este lleva la intensidad! ¡Ahí está bien, que es lo que se está pasando! ¡Unapeza, no va de todo mal! ¡Pues no me loco! Y eso que tiene técnica B. Que no la tengo tocha. ¿Te puedo rodar? Claro que roedo. Lo he hecho más de una vez. Pero este juego se juega más a parry, y no a rodar. Puede rodar, pero es más circunstancial como lo es en Sekiro. Traelo. No has visto nada en mi vida por siempre. No has visto nada en mi vida. No has visto nada en mi vida. Como has quitado eso? Venga ya. SIVERSE. ¡Gracias! ¡Quédiscate! ¡Porque no puedo perder las disparas! ¡Todo bien, como he comido tantos golpes! ¡Vamos! ¡Claro que lo haces! ¡Solva cuando se abre con el estrellano, ¿no? ¿Qué te fijas en el horde? ¿Qué te fijas en el horde? ¿Qué te fijas en el horde? No ves nada como el horde. ¿Qué te fijas en el horde? 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 No Tenio que te me ardi Es mi turno So this is Geppetto's pup here Sorry man, he knows what he's doing Okay, points for fighting fair, survive and win That's it Que cabrón Oh no bastard, push me back It's the most close Oh no 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 estoy seguro de que te salga. No estoy seguro de que te salga. No te salgas. No te has visto nada como mi hermano. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Lo te cagaste, hermano! ¡Oh no! ¡Cackle! se me da bien bloquear ese golpe y 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 a ver qué mal me ha salido tío y 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 poco a poco llega mi hora joder con la tía Antonia sabía que estaba en el hotel pero no decía nada madre mía Antonia es muy malo su切ё que a que a y and y y y y y y Mucha gente murió o murió. Eso... Empecé a cooperar con los alchemistas. Proteger los hoteles era demasiado importante. Me pareció que la corrupción de oro, y no lo hemos pensado sobre ello. No tenía ni idea que el gran hermano de Brotherhood estaba robando de ello. El hotel es el último lugar de refugio. Estoy obligada a protegerlo. Voy a proteger a ti y a la gente dentro hasta el día de que me muero. Si estuvieras en mi posición, harías lo mismo, estoy seguro. Las personas no tienen ni idea... Gracias por estar aquí. Una gran arma causa por un... O... Bienvenidos, a... La casa de un niño... Por desgracia, por desgracia. Este es un... Portrait. ¿Qué tal, Hiley? Me lo recuerdo... Cualmente. Porque prometieron traducirlo y luego dijeron, jaja, es mentira, me quedo con el dinero y ya está. Y como lo traducieron unos fans, pues ya no lo traducen. Para pensar que... Tú... Tú... Has traído de nuevo a mí. Por desgracia a un viejo viejo hermano, sus memorias. Memorias de un tiempo feliz. Mi hijo. Sé solo dónde se guardarlo en el hotel. La ciudad me pregunta... Será para algo más adelante, supongo. La manzana aún no he conseguido saber para qué sirve, la compré. Y de momento no tengo ni puta idea. La marioneta sí que la di, creo. Pero no sé por qué lo sigo teniendo. No sé. Ha ido el nuevo. Era por aquí, creo, ¿no? No, por aquí. A ver, fue un Kickstarter. Estuvo a punto de llegarse a los objetivos de traducción. Prometió que se traducirían cosas después de las ventas. Y después de las ventas, pues lo tradujo a idiomas que no estaban ni siquiera en la lista de objetivos para traducir. Y dijo que el español los iba a traducir, entre ellos. Que no lo harían. Cuando se quedó a nada, las puertas de tener esa traducción. Y lo tradujeron a dos idiomas más y ya el español no piensa hacerlo. Y bueno, pues yo no pienso apoyar el juego tampoco. Y esa es la historia resumida. El juego es bueno, porque es bueno, pero... Es un poco trepa el pago. Porque es un tío solo. O sea, como ya lo tradujeron los fans, pues para qué gastar dinero. Pues no. Pues para qué gastar mi tiempo. Rosa Isabel Street, the entertainment district. You might call it extravagant. Operas, operettas, street concerts, all running 24-7. Adelina Corday, the singer in the red dress. Oh, she was the most famous of them all. The legendary prima donna. Hmm, well, I'm not sure if she's still alive, so while the past tense makes sense, it's, yeah, it's getting a little depressing. So close to the hotel, Lope, you like. Me gusta, está bien pensado. I don't know. Let's go. Oh. Oh, oh. 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 Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No! Este juego, de momento, está mejor que Bloodborne. Para la mayoría de gente no lo será. Pero para mí sí. Buen diseño de escenarios, buen backtracking, entrega de atajos, buenos enemigos, muy buenos combates, muy técnico. Me gusta mucho. La música de Bloodborne sí que está mejor que este. Ahí, ahí. Me gusta mucho. Me he matado. Vaya salto que ha hecho. No me lo esperaba. Me pensaba que no podría hacerlo. Pero bueno, estoy al lado. Como Souls no de Miyazaki, me parece el mejor que hay. Por encima de Nioh y por encima de Bulldog. me parece el Southlight no Miyazaki no From Software mejor que se ha hecho lo personal si quiero pasar por aquí tengo que volver a atravesar eso es que me ha dejado un camino por el otro lado el olor de Fallen promete mucho promete muchísimo así que a ver cómo acaba la cosa si te gustan los Southlight juégalo no es injusto es que no es injusto ¡Suscríbete! 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 Quiero esperar... Te encontré. ¡Ha de verdad que te vaya bien con nosotros! Me sorprendí, ¡no! Te hemos encontrado. con esto me puedo mejorar ya bueno, le puse un punto, ¿verdad? creo que sí, con esto creo que me mejoro la eficacia de la curación de los de las pociones, creo que sí creo, creo porque diría que solo me faltaba uno pero ahora mismo no estoy 100% seguro me fabrico el brazo de legión también a ver, esto aún no he conseguido ninguno de media luna de estos tampoco estoy consiguiendo ninguna, esto me extraña que no estoy consiguiendo nada, me extraña un montonazo no entiendo muy bien el porqué fabricar el brazo ojos de halcón, ¿ves? esto es un disparo, puede ser interesante hoy tiene técnica vamos a probarlo, ¿no? no perdemos nada y luego, por ejemplo, puedo modificarlo incluso, bueno, de momento voy a guardarlo pero sí que voy a hacer es equipármelo para ver cuánto llega a quitar los bosses del gulón se las traen también solo me costó realmente uno el gulón, como bosses de costar solamente fue uno ah, ligeramente pesado no puedo, tío, no bueno, espera, sí puedo no me quería poner otro punto pero me lo voy a tener que poner para poder llevar un mínimo de equipo porque me están jodiendo la vida a mí del gulón a mí del gulón lo que me costó es la primera vez en Luvú y ya está luego había otro que yo no tenía la build bien porque era débil al eléctrico y él pegaba solo eléctrico que me costó un poquito pero no me costó tanto comparación con Luvú ah, no, es verdad es que son tres me he venido arriba pero bueno, vamos a ir poniendo cositas ¿no? aumenta el daño de destrucción e infligió a los enemigos tras un bloqueo perfecto vamos allá bueno, poco a poco van a sacar el sol de cangrejos lo jugaremos lo jugaremos sí, tanto que lo jugaremos tengo mucha curiosidad el rendimiento es la perfección absoluta el rendimiento es tan bueno que es genial pero buenísimo ah, los frutos estos por si acaso era... ¿a dónde era? esto es directamente para allá ¿no? ¿no era un piso de arriba? yo veo tirones así que no sé no hay ningún tirón si ves tirones es porque te has equivocado poner la resolución porque yo retransmito a 2K y ya te digo yo que no hay ningún tirón asegúrate de poner la resolución adecuada para tu PC y ya está que youtube es como es pero tirones hay cero cero absoluto son los 60 frames más estables de todo el año sin exagerar que es así no hay ningún tirón son los by caras mas mou Voy a comprar un tipo de objetos que no sé si me acabará siendo útil, pero bueno, prefiero que nos acumulen y prefiero comprar, eh, agarrarlos. La verdad. ¿Qué coño? Ah, qué hijo de puta. No lo había visto. A ver, quita daño, pero es muy lento, eh. Pero joder lo que quita, chaval. Joder lo que quita. Joder lo que quita. Imagino que por aquí estará el cadáver de la tía esa que me ha pedido, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sabéis si está muy cerca del punto de... ... de revivir. Está cerca de este Stargaze, entonces simplemente vengo por aquí. Pero porque Roberto precisamente hace ciertas mecánicas para diferenciarse de sus propias ideas y las ejecuta muy, muy bien. Y este estudio coreano, madre mía, promete, ¿eh? Promete mucho. La bola de fuego que va a caer probablemente me mate. O no, porque ya sabía que iba a caer. Mira el gordo cabrón, en ese ahí. No me lanza mal, ¿no? El gordo cabrón. No tenemos. No tenemos. No tenemos. No tenemos. ¡Los brazos no van a nada más! 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 ¡Vamos! ¡Mierda! 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 Madre mía. Madre mía... ¡La Trabajador de Suena! ¡Y fordicen que siempre llegamos! ¡Fuerd que no es lugar hasta el otro destino! ¡Suscríbete al Minecraft! ¡Suscríbete al Minecraft! ¡Suscríbete al Minecraft! ¡Ay, no! ¡Mostro, el ingeniero de nuestros juegos! ¡Ôngale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué locura! ¡Pero tío! 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 ¡Suscríbete! горнее? Gracias a ti..? ¡Que es. ¡Quiero pegarlo! ¡¿Que tipo soportes? ¡Suscríbete al canal! 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 No pensaba que estaría tan currado. Pensaba que sería más cutre, pero no. No pensaba que estaría tan currado. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Lo que os voy a mover, me he quedado sin estamina. ¿Dos veces? Me ha matado ya cinco o seis, yo creo. Voy a intentar acercarme un poco más, a ver si he suerto. No, no hay suerte. No la he, no. No, no hay suerte. No, no hay suerte. 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 ¡Venga, ya, tío! No puede ser, ¿verdad? ¡Le tiene que romper por cojones! Porque todas las armas se rompen. ¡Venga, ya, tío! ¡Venga, ya, tío! ¡Venga, ya, tío! ¡Venga, tío! ¡Vamos! 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 Espérate. Es que no he sabido cómo funciona bien este bug. ¡No! Es que no entiendo cómo matarlo. Claro, vamos a probar una nueva estrategia. Obvio que el fuego no hace nada. No. Aunque podría mejorármelo, ¿eh? De hecho, es lo que voy a hacer. Que tengo un montón de puntos y me lo puedo mejorar. No, Sergio, no. Yo no he visto ningún bug. Venga, chicos, un like arriba por estos combates tan complicados. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, esta enfermedad de petrifugía... ...que tomó mis canciones... ...Riddles... ...que me falló por él. Él dijo que este lugar era una salvación. Patricia... ...me lo siento. Oh, Patricia... ...que me he perdido. Solo un sabor de fruta. Oh, gracias. Dios, esta es la más dulce apple que he tenido. No puedo evitar la muerte de tomarme. Pero tengo suficiente fuerza para confesar mis pecados. ¿Puedes escuchar mi última confesión? Patricia... ...cobjeté tu voz. Si no puedo hacerlo... ...puedo romperte... ...Adelina Corday... ...debería tenerlo todo. Sé que es malo... ...pero aún... ...te amo. Sé que es malo. Sé que es malo. Sé que es malo. Sé que... ¿No puedo darle la voz de la otra? ¿Sabes? Es en plan deciros para mí, no es para nadie. No me ha dado nada. ¡Buah! ¡Qué pasada esto, chaval! ¡Larga vida el burro de Rek! ¿Por qué os creéis que el burro de Rex se folló a una dragona? Porque es el puto amo y lo estamos demostrando aquí con este juego. Está demostrando el puto burro de Rex el por qué pudo hacerlo. No, no se pueden matar en NPCs. Sí, es más difícil que dar source. ¡Suscríbete! Amuleto de técnica, ¿me subo más la técnica? Técnica más 4, bueno, tampoco voy allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y si no, es que algo estés haciendo mal. Básicamente... ¿Alguien usado? Bienvenido. ¿Qué es el de la capercita roja? ¿Qué es el de la capercita roja? ¿Qué es el de la capercita roja? Hubiera salido tan bueno como este. ¿Cuál es el de la capercita roja? No conozco ese juego. Bueno, no me suena a la misma, al menos. ¿Qué es el de la capercita roja? Sí, Rachi. De hecho, me gusta más que Bloodborne. Pero también es verdad que Bloodborne para mí es el peor Souls-like de Miyazaki. Que no por eso es malo. Pero actualmente me gusta más que Bloodborne, básicamente porque es más difícil que Bloodborne. Y el diseño de escenarios es espectacular. Gráficamente es espectacular. Los bosses son difíciles. Tienen muy buenos patrones. El juego es la polla. El juego es muy bueno. No es una obra maestra. Pero el juego es muy bueno. Un juego de ocho y medio... Tirando a nueve para mí. A ver... Delante está el boss. Pero antes me quiero tirar, a ver qué hay. ¡Otra llave de trinidad! ¡Ah, no tengo! Tengo que encontrar otras preguntas y respuestas. ¿Y cómo vuelvo a subir? Por aquí. ¡Ah, esto será uno de los atajos que puedo abrir por la puerta! Espero que haya enemigos por el otro lado, ¿no? ¿Eso es lo mejor? ¿Eso es lo mejor? ¡Ah! Hay mierda. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo que entregar la mierda esa, se me había olvidado. Sí, 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 Carlos, lo sé, lo sé, lo sé, lo he pensado en plan de ¿qué estoy haciendo? Sí, son como los lagartos de Dark Souls. Lo que pasa es que aquí reaparecen. Pero claro, tienes que volver hasta el punto donde salían, etc. Bienvenidos a Hotel Crop. En la casa de Annini. El maestro de Annini se cura muy bien esta caja de colección. La puta. A las carcasas aumenta el daño. No. No. No, no, no. Ya veo. No, no hay que comprarla. Ok, comprélo todo, de hecho, pero de momento voy a gastarme... Voy a comprarme el otro arma. Mola. Bueno, eso es. Pues ahí está. ¿Qué es el juego? No sé si está bien. No hay aventura. No hay vida. Haz clic en el trago por pimpio y pimpio. Tiene esta vuelta al menú de Dark Souls. Eso es. Puede ser un pego. No puedes pasártelo sin tocar el parry. El parry es obligatorio. Por eso te digo que no se juega igual con Bloodborne. El parry es totalmente obligatorio. Sin parry no te lo pasas. No puedes entrar en barry no te lo pasas. Si tienes un parry sin parry no te lo pasas. Necesitas el parry si o si. Es una obligación. No a nivel de exigencia de Sekiro, pero necesitas parry. Hostia, ¿esto qué es? El acto no se ha olvidado, pero no va a esperar. No me parece que lo que pasa, pero nunca me quedo. Me quedo sin miedo. Ya se ha ocurrido... No en consume ni el mismo. ¿Puedo? Te has estado. Porque los de staff se encuentran en la presión en la reserva. No sé si me ha confirmado que aquella esposa va a ser arreglado. Un factor de un que no ha sido ganado de beber cierto beso. No creo que haya sido todas las que distorsione mucho. ¡Que no tienes cuando hablas de vuelta! Tengo que esperar a un testemperazo... El mismo tipo de corazón. ¡Es un momento que hasta la que te desplazará! ¡No creo que sea exactamente igual! ¡¿Que no se puede sentir ahora si no la empezó a ir? ¡Oye que estés bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! Pensaba que me había matado. ¡Qué rabia, tío! ¡Suscríbete al canal! ¡No, este juego ahora no mira la gotita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! ¡A la vez! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! qué locura. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues no le pego, ¿sabes? Porque ese me empuja cuando le hago parry. Es que no me queda vida y le queda la mitad de la vida a la primera fase. Es imposible aquí. Tengo que ponerme otra habilidad. Tengo que ponerme otra arma. Lleguemos ya casi cinco horas. Ya ha suado curto. El espadón es lento, no es lento. Es perfecto para este boss. Porque no tienes rango de ataque. Le puedes pegar muy poco. No te sirve de nada... Eh... Tener algo más rápido cuando no sirve para nada. Pero bueno, esto nos sirve para aprender un poco la mecánica y mañana matarlo. Porque yo creo que esto no lo mato ni flipando. Yo creo que no. Yo creo que no. 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 Voy a escapar ya. ¡Hostia! Pensaba que me hacía el otro. ¡Ese! ¿Me ha dado de verdad? ¡Suscríbete! Lo vamos a dejar aquí. Que llevamos cerca de 5 horitas. Y estamos ya un poco... Después de tantas horas seguidas. No se va tan bien. Ya habéis visto. Al principio llegábamos a la segunda fase así más o menos rápido. Pero ahora estoy fallando de una forma un poco triste. Con lo cual a veces es mejor simplemente descansar después de tantas horas. Hemos avanzado bastante. Porque hemos matado unos cuantos poses principales. Hemos avanzado un huevo por diferentes zonas. Con lo cual mañana continuaremos. Y caerá este bicharraco. ¿Es demasiado difícil? No. Está bien. Está muy bien de dificultad. Lo que pasa es que me noto que no estoy fresco. Y los tracks no están siendo buenos. Puedes utilizarlos un poco para aprender y tal. Pero no me están saliendo 100% bien. Con lo cual mejor descansamos ya. Que hemos jugado un huevazo. Así que ya sabéis. Manita arriba si os ha gustado. Compartid el vídeo por vuestras redes. Suscribíos si no lo sabéis que hacemos directo todos los días. Y lo más importante. Un poquito de feedback abajo en la cajita de comentarios. ¿Qué os está pareciendo a vosotros? ¿Te ha gustado? ¿No os está gustando? ¿Os parece una mierda? ¿Tenéis que analte jugarlo vosotros? Es decir, que no te habéis visto en toda la noche. Cualquier cosita que queráis comentarme. Yo siempre os leo, siempre os contesto. De esta forma ayudáis muchísimo a que sigamos creciendo poquito a poquito. Y nada más. Mañana viene viciote y revancha de este cabrón. Nos vemos mañana. Chao, chao.